¡Suscríbete! 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 La huesteca está de luto, se murió su guapanquero Ya no suena que el falso que es el alma del troberto Robaciano se llamaba, Robaciano el guapanquero De las soles de la sierra, las canciones del troberto La cecena y la cecilia lloran, lloran sin consuelo Malagueña sabrosa, ya se fue su plebolero El cañal está en su punto Hoy comienza la molienda El trapiche está deluto, se suspira el cauta Los verdes cafetales, más allá de aquel potrero Hay quien dice que de noche se aparece guapanquero La cecena y la cecilia lloran, lloran sin consuelo Malagueña sabrosa, ya se fue su plebolero ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Gracias.